Y bueno la siguiente de las misiones con la cual vamos a poder conseguir un papel en esta ocasión nos pide que necesitamos volcar un vehículo, para esto te voy a estar recomendando que vengas justamente a esta ubicación ya que aquí vamos a poder encontrar bastantes vehículos como puedes ver por así decirlo normales así como también vehículos todoterreno, lo que te recomiendo es que agarres uno normal y lo que vamos a hacer es aprovechar las pendientes que tenemos en la parte de por aquí atrás, como puedes ver aquí tenemos una pendiente bastante grande que vamos a estar aprovechando para poder completar el desafío, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo, subimos el carro por esta zona de por aquí y no vamos a aprovechar esta pendiente ya que lo estuve intentando ahí y es un poco más complicado, lo que vamos a aprovechar es la pendiente que tenemos en la parte de aquí al lado y lo que tienes que hacer es perfilar el vehículo para que quede de cierta forma como a la mitad, entonces una vez que queda a la mitad únicamente vas avanzando y como puedes ver automáticamente el carro se voltea, únicamente interactuas con él y lo vuelves a poner por así de derecho y ya de esta forma tendrías completado este desafío, la verdad es que es bastante sencillo, únicamente necesitas agarrarle un poco lo que sería el truco, como te digo únicamente perfilas el carro para que quede a la mitad, lo vas haciendo hacia adelante y el carro solito debería de voltearse, aquí como puedes ver no me salió, entonces únicamente son unos cuantos intentos hasta que el vehículo como puedes ver se voltea y de esta forma es como puedes completar este desafío.